Para poder saber todos los finales secretos de Pidgey, déjame tu buen like y suscríbete en este momento, crack. Recuerda que si no lo haces, hoy iré y apareceré en tu puerta, piénsalo. ¡Acércate viejo, acércate! Hola, ¿cómo están cracks? ¿Me extrañaron, verdad? Chicos, hemos visto uno de los finales increíbles de Bunny el día de ayer en un video que ya subimos al canal. Y el día de hoy te voy a enseñar el segundo final secreto. Así que cracks, ¡empecemos! Hola, ¿qué tal reyes y reinas del Team Diamante? Chicos, yo soy Sam y ya me encuentro con un nuevo video trayéndoles para todos ustedes. Ya hemos visto la final anterior, la primera final, pero todavía nos faltan desbloquear tres finales. Y por cierto, la última final nadie lo ha descubierto hasta la fecha de hoy de haber subido este video. En esta ocasión les voy a explicar cómo podemos conseguir la final secreta. Sí amigos, así se llama y les va a dar una medalla especial, obviamente por encontrar esta final secreta que muy pocos lo saben. Bueno cracks, lo primero que vamos a hacer obviamente es ir por la primera rosa. Tienen que hacer chicos exactamente lo mismo que estoy haciendo para poder desbloquear esta primera final. Tomen la primera rosa, se acercan hasta Bunny y se la entregan. Hasta aquí todo está normal, pero recuerden que tienen que tomar la rosa que les estuve diciendo. Ahora, paso número 2. Nos vamos por la bombilla. Tienen que ir hasta el lugar, a ver, donde estoy acercándome justo aquí, justo después del primer árbol. Las bombillas que están arriba, una de estas se pueden tomar. En este caso me parece que es la que está justo en el centro. Tienes que tomar esta bombilla. Y bueno, a ver, les voy a explicar esta parte con bastante cuidado para que no se puedan confundir. Es la que está aquí, justo encima mío. Esto ya les estuve explicando ayer a un grupo de amigos que están en el Discord, pero no pudieron encontrar esta bombilla. Pero ahora sí voy a ser más preciso para que ustedes no puedan fallar cracks en el intento. Es justamente entre el primer y segundo árbol que encuentran en el camino. La bombilla está justo en el centro. Le das click y con eso ya has tomado la bombilla. Pero no se asusten si es que no aparece en la parte de abajo de su inventario. Porque esta bombilla no va a aparecer. Solamente tienes que darle click y con eso ya significa que lo has tomado. Nos vamos inmediatamente hasta la cueva donde está George y tomamos la segunda rosa. Con esto ya regresamos hasta el funeral, hasta el ataúd de Bunny. Y aquí le damos la segunda rosa a nuestra amiga. Ahora vamos a pasar a por el siguiente objeto. Tenemos que subir toda la montaña. Arriba hay una especie de ruinas. Es como un pequeño castillo de rocas que han dejado abandonado. Tenemos que subir hasta allá porque ahí vamos a conseguir el segundo objeto secreto. Con esto vamos a ir desbloqueando poco a poco este nuevo final. Ahora tenemos que acercarnos hasta la ruina, entrar y aquí vamos a encontrar una piedra. Una roca que necesitamos llevar. Está justo detrás de esta gran roca que lo está tapando. Si le das click y tal vez no lo puedes tomar, no te preocupes. De preferencia yo te recomiendo que puedas saltar encima de la misma roca y aquí lo puedes tomar tranquilamente. Ya tenemos dos de las cosas secretas de este mapa. También recuerda que al tomar esta roca no va a aparecer en tu inventario abajo. Ya que lo que estamos haciendo básicamente no es llevar la roca sino simplemente desbloqueando el final secreto. Dejamos la segunda rosa con Bunny y vamos por la tercera. Obviamente esta tercera ya se encuentra aquí cerca nada más. Al lado de la casa tomamos la rosa y se lo entregamos a Bunny. Pero todavía nos va a faltar buscar el tercer objeto secreto que es el que les voy a explicar a continuación. Adiós amiga Bunny. Es el final para esta pequeña. Recuerden también chicos que después de entregar la tercera rosa ya va a salir el fantasma de Bunny. Pero esto no es el final. Ahora antes de ingresar al túnel lo que tenemos que hacer es ir por el libro de color amarillo que está justo aquí. Y luego le damos clic y el libro va a caer. Con esto está desbloqueado ya la final secreta y ahora solamente nos queda ir a por ella. Así que cracks entramos al túnel y con esto seguimos el camino. Recuerden seguir los pasos exactamente como se los he estado mencionando. La primera rosa, la bombilla, después entregamos la rosa, nos vamos a por el siguiente objeto que está en las ruinas, la roca. Tomamos la segunda rosa, lo entregamos y por último la tercera rosa y el libro. Cuando hayamos desbloqueado esto nos vamos a dar cuenta que dentro de la celda aquí hay una poción. Poción que por cierto no se puede tomar, solamente esta poción nos indica algunas cosas. Esperamos el libro y ya con esto tomado el libro vamos a ver, a ver algo rápido que les explico. Esta poción nos da a entender de que también dentro de la jaula aquí a Foxy le dieron una poción de sanación. Pero recordemos que la poción no salió tan bien y esto obviamente antes de curar pues te infectaba. Y si quieres saber más sobre lo que pasó, no te preocupes que en esta final secreta todos van a dar su explicación. El fantasma de Bunny, Mr. P, así que lo vamos a ver en este mismo video. ¿Qué es lo que pasó? Tomamos ya la rosa dorada y lo entregamos al fantasma de Bunny. Recuerden también amigos, si quieren saber un poco más, vean mis videos anteriores porque ya he estado explicando detalle a detalle como poder pasar este mapa. Básicamente aquí, como ya les he explicado en dos videos anteriores, estamos haciendo un poco más rápido las secuencias. Listo, hemos llegado hasta las ruinas del mapa número 9 en la ciudad. Apareció el fantasma de Bunny una vez que hayamos subido la escalera. Le damos clic a la madera, va a desaparecer y se va a teletransportar hasta al lado de la dinamita. Aquí nosotros vamos a tener que darle clic a la tabla, a la madera que nos está dando. En todo momento, nos está ayudando el fantasma de Bunny, quiere que sepamos la verdad. Es la única que nos ha ayudado hasta el final. Ponemos la tabla y con esto cruzamos para poder tomar la dinamita. Recuerda que si no puedes tomarla con clic, simplemente párate encima de la dinamita y luego vas a poder tomarlo fácilmente. Ahora, vamos a bajar y dejamos la dinamita justo al lado del fantasma de Bunny. Con esto va a estallar los coches y nos van a dejar el camino libre para poder avanzar. Pero, no entren a la luz blanca. No chicos, este te va a dar otro final que ya hemos visto en el video anterior y te recomiendo que lo veas. Vamos a acercarnos hasta el doctor, el científico, el médico que está aquí. Le vamos a dar clic y él nos va a llevar a una nueva final. Como pueden leer abajo, dice, teletransportando a la final secreta. Mapa número 6. El hospital. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Quién ha estado en este lugar? Bueno chicos, vamos a averiguarlo a continuación. Lo que tenemos que hacer aquí es buscar el martillo. Váyanse por todos lados a buscarlo. Yo por lo general, creo que va a estar en la parte superior. Así que, vamos a venir por acá. Abrimos. Hay algunas puertas que no se pueden abrir. Otras sí. Pero necesitamos este martillo para poder abrir una puerta que se encuentra cerrada. Y por fuera está clavada un tablón. Así que necesitamos el martillo para poder desclavarlo y poder ingresar a ese salón. Damos clic. En este lugar creo que sí. Acá sí se puede abrir. Y aquí vamos a encontrar el martillo. En el segundo nivel. Aunque a veces algunos lo encuentran en el primer nivel. También puede pasar. Con esto ya chicos, vamos a poder bajar. Y vamos a buscar el salón que tiene la madera por fuera. Recuerda también que aquí no te puedes agachar. Por si quieres pasar por los túneles. No se puede agachar. Simplemente tienes que seguir avanzando. Y bueno, buscamos la escalera y bajamos. Pero la pregunta es aquí. ¿Por qué hemos aparecido en el hospital? Bueno, esto tiene una clara explicación, amigos. Y lo van a averiguar a continuación. Puesto que la poción de alguna forma se crea en este lugar. Chicos, aquí en esta puerta encontramos al fantasma de Bunny. Y hemos obtenido el nuevo premio. Desbloqueado. El final secreto de Bunny. Espera. ¿Quién eres tú? Yo soy Ghost Bunny. Soy el alma de la muerte de Bunny. Soy Heisan. ¿Cómo llegaste aquí? No puedo creer, chicos. Que estemos hablando con el fantasma de Bunny. Yo estuve buscando a Mr. P. Él fue la causa de mi muerte. ¿Qué? Él envió a Billy, a Penny y Doji. A exterminarme. ¿Tú fuiste el que nos estaba teletransportando a diferentes partes de este lugar? Sí. Fui yo. Mr. P. estuvo en el hospital. Y yo vine para vengarme de él. Esto fue lo que sucedió. Aquí en esta cinemática ya vemos a Mr. P. Finalmente, después de dos meses, yo he encontrado la poción, la cura, para mi esposa. Pero no puedo encontrar a alguien que me ayude a probarla. Yo estoy intentando encontrar algunas personas que me ayuden a probar la cura. ¿Qué estás haciendo, Mr. P? Aquí está Billy. Y, a ver, el fantasma nos dice... Él infectó primero a Billy en los apartamentos de Ellie. Billy está hablando ahora. Finalmente, yo terminé de construir esta habitación. Yo me siento muy cansado. Yo puedo finalmente beber mi jugo de naranja después de todo este duro trabajo. ¡No! ¡No lo bebas! No puede ser, crack. Ha bebido la poción. El primero en ser infectado. Después de un día, él infectó a Penny en su casa. Han pasado horas y mamá cerdita no se aparece, no llega. Yo deseo que ella esté bien. El primero en ser infectado. Esperen, un sonido como si alguien lo hubieran atacado. ¿Qué fue eso? Sonó como si viniera del patio de atrás. Segunda en ser infectado. Penny, ¿qué? Estaba infectada todo el tiempo. Por eso es que George la soñaba así. Ellos... Ellos intentaron después... Exterminarme. O sea, ellos fueron mandados. Está diciendo los primeros. Billy. También Penny. Y también Doji. Fueron mandados a eliminar a Bunny. Fue un gusto conocerte, Heisan. Ahora, yo debo irme. Adiós, Bunny. Nosotros no te olvidaremos. Y con esto, chicos. Hemos encontrado el segundo final. El final secreto. De lo que pasó realmente con Bunny. Déjame en los comentarios tu opinión. Hemos encontrado la primera medalla en el video anterior. La segunda medalla del final secreto ahora. Todavía nos faltan las dos últimas medallas. Y por cierto, déjenme decirles que la última medalla nadie lo ha encontrado hasta ahora. Si quieres que subamos la tercera parte con el final verdadero de Bunny, a llenar el chat con comentarios y también deja tu buen like. 30.000 likes y encontramos el final verdadero de Bunny. Y recordemos que estos dos finales que hemos visto, tanto el del anterior video como el de ahora, no son las finales verdaderas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Yo soy Sam, su fiel servidor y conmigo será. Hasta la próxima, cracks. Y bueno chicos, hasta aquí. Vamos a llegar en este nuevo video de hoy. Hemos visto las finales de Bunny donde hemos encontrado realmente mucho misterio. Y creo que ahora he terminado con más dudas de las que ya teníamos. Pero es momento de ir a buscar la final verdadera. Deja tu buen like y tu comentario si quieres que vayamos a encontrarlos. Yo soy Sam y nos vemos en un próximo video.